Salsa, bonsol, famisa, homie Alma latina ¿Por qué agachas la mirada cuando te hablo de amor? ¿Por qué ya no me consientes como ayer? ¿Por qué ya no te pones celosa si bailo conmigo? ¿Por qué agachas la mirada cuando te hablo de amor? ¿Por qué no crees que lo invento? Lo dice la gente Estás tan diferente Lo dice la gente Me está robando ese bien Lo dice la gente Que baila La gente Que siente Lo dijo Lolita Y dijo Que siempre que tú Que tú ya no me quieres ¿Por qué ya no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué ya no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué no me calientan esos ojos de sol? ¿Por qué no me calientan esos ojos de sol? ¡Suscríbete al canal!